veamos, el día de hoy vamos a hacer pensamiento lateral, ¿sabes? ¿Qué pensamiento lateral? Usualmente nosotros cuando analizamos o pensamos, ¿no? Hacemos un pensamiento un poco directo, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices a una persona, este, ¿cómo llego al mercado? ¿No? Te preguntan, ¿no? ¿Cómo llego al mercado? Te dicen. Entonces, ah, vete de frente y camina hacia allá y volteas y llegas al mercado. Ah, ya, gracias. Ese pensamiento que tú haces es directo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú en tu cabeza ya sabes cómo llegar a ese lugar. Pero, ¿qué pasaría si tú fueras la persona a la que le indicas? O sea, tú eres la persona indicada o la que quiere llegar al mercado. Tú recibes esa información y tienes que traducirla para que puedas llegar a tu objetivo, ¿no? Que sería el mercado en este caso. Entonces, tú dices, a ver, él me dijo que tengo que ir hacia acá. Entonces, tengo que ir hacia acá, luego doblo, luego a la vuelta. Entonces, tú interpretas. A eso se le llama pensamiento lateral. A lo que tú interpretas. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo solucionarías lo que te están dando? Porque a veces las indicaciones pueden ser un poco confusas, ¿no es así? Pero nosotros tenemos que interpretar. Y ahora vamos a ver cuáles son las cualidades del pensamiento lateral y de que en la vía real sirve, ¿no? En la vía real sirve. Entonces, ¿qué vamos a aprender a este capítulo? Analizar los problemas desde distintas direcciones de tal manera que encontremos diferentes, nuevas e ingeniosas soluciones. Que esa es la idea. Profesor, ¿y qué tengo que saber para esto? ¿Qué saberes previos tengo que saber? Buena comprensión de lectura y ser ingenioso y creativo. Creo que todos lo tenemos eso, ¿no? Todos tenemos eso, por lo tanto, no hay ningún problema. Ahora, conceptos básicos. Ya que soy un poco más larga, voy a pedir ayuda. Vamos a ver, ¿quién puede hablar? ¿Quién puede hablar? A ver. Mariana creo que está rezando para que hable entonces, Mariana. Avertinos pensamiento lateral, por favor. Léenos todo esto. Pensamiento lateral. El término pensamiento lateral fue propuesto por Eduardo de Bono para representar todos esos caminos alternativos que no estamos acostumbrados a tomar al momento de encontrar soluciones de un problema. Según de Bono, la mayoría de la gente tiende a enfocarse en una sola forma de resolver un conflicto solo porque las otras vías están para resolverlo no son visibles a simple vista. Pensamiento lateral es un tipo de pensamiento creativo y perceptivo. Como su nombre lo indica, es aquel que nos permite movernos hacia los lados para mirar el problema con una respectiva y esta es una habilidad mental adquirida con la práctica. El pensamiento vertical o lógico se caracteriza por el análisis y por el razonamiento, mientras que el pensamiento lateral es libre, asociativo y nos permite llegar a una solución desde otro ángulo. Ambos pensamientos son importantes. El lateral incentiva nuestro ingenio y creatividad y el vertical nos ayuda a desarrollar nuestra lógica. Creo que es creo que es muy valero, valedero, aplicar un poco del pensamiento lateral a nuestras vidas, observar nuestros problemas desde distintas direcciones, ver el panorama con otros ojos y empujarnos a encontrar diferentes nuevas, a encontrar diferentes nuevas e ingeniosas respuestas para los viejos y los mismos conflictos humanos. Listo, muchas gracias, muchas gracias, Mariana. Entonces, profesor, o sea, el pensamiento lateral se usa en la vía real, o sea, no solamente eso es para el curso de RM, se usa en la vía real. A ver un ejemplo, profesor, que sea de la actualidad. Las vacunas, por ejemplo. El año pasado, ¿existían las vacunas para el COVID-19? No existían, no existían. Profesor. Entonces, ¿los científicos qué tuvieron que hacer? Investigar, descubrir, ¿no? Entonces, analizar, hacer hipótesis, ¿no? Empezar a crear vacunas. ¿Existía un modelo de vacuna para el COVID-19? No existía. No. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento usaron? Su pensamiento lateral. Se dan cuenta. Entonces, ustedes de repente dicen, profesor, esto no sirve, si te sirve. Y para un simple, una simple persona, de una vía diaria cotidiana, ¿también le sirve el pensamiento lateral? Claro que sí. Por ejemplo, para poder subsistir en la vía diaria, de repente, perdió su trabajo. Necesita ingenio y creatividad, ¿para qué? Para salir adelante. ¿No? De repente, inventa un nuevo negocio, o hace una nueva invención, descubre algo. Entonces, ¿sirve en la vía diaria el pensamiento lateral? ¿Existe? Sí existe. Entonces, tomen en cuenta bastante ese tipo de pensamientos que nos ayuda, no solamente a reflexionar, sino a tomarlo en cuenta en nuestra vida. ¿Eh? Ahora, veamos las diferencias entre pensamiento vertical y pensamiento lateral, porque hay diferencias. El primero que es, se mueve solo si hay una dirección en que moverse, ¿no? O sea, el pensamiento vertical es como que algo estricto. Es como que si te dicen, este, tu mamá te dice, ¿no? Vete al mercado, vete al mercado, y tú te vas de frente. Ya sabes cómo se va el mercado. Tú simplemente haces caso. Es así. Entonces, eso es pensamiento vertical. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre pensamiento lateral? Te dice, se mueve para crear una dirección. Entonces, ¿cómo sería el pensamiento lateral? Tú dices, a ver, si yo quiero llegar más rápido al mercado, tengo que ir por este lugar y por ese lugar, ¿no? Entonces, ahí estás haciendo un pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque estás diciendo, ¿cuál sería la manera más eficaz o más eficiente de llegar? Más rápido al mercado y hacer la compra. Ahí estás usando el pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque estás creando una nueva dirección. Ya no estás usando el mismo camino que te dicen, sal al mercado, ve a comprar. Y te vas a comprar simplemente pensando en qué es lo que vas a comprar, más no en el tiempo de repente que vas a necesitar o etcétera, ¿no? Entonces, en eso va. Otra del pensamiento vertical, ¿cuál es? Sabe lo que está buscando, ¿no? Por ejemplo, tú sabes lo que estás buscando, que es de repente verduras, ¿no? Pero acá en el otro, ¿cuál sería? Busca, pero no sabe lo que busca hasta que la encuentra. ¿Qué pasó, Mariana? A ver, dime. Profesor, el pensamiento vertical también puede ser, por ejemplo, cuando yo quiero ir a un lugar y ahí hay flechas indicadas a dónde se tiene que ir exactamente. Claro, también sería de esa manera, ¿no? Porque tú sigues las indicaciones. Sigues las indicaciones. Claro, también es una manera. O cuando a veces te dicen, ¿no? Pero cuando te hablan, no. Cuando te hablan es un poquito, tienes que usar ahí el pensamiento lateral. Cuando ves direcciones, es un poquito más efectivo, ¿no? Listo. Muy buena acotación. Ahora, en la segunda parte, busca, pero no sabe lo que busca hasta que la encuentra. En este caso, ¿cuál sería? De repente tu mamá te dice, compre lechuga, ¿no? Y tú dices ya, señora, denme una lechuga, le dices. Y la señora te lo da. Y tú si te vas feliz y lo... Y le das a tu mamá. Es el pensamiento vertical. ¿Por qué? Sabes lo que buscas, lo encuentras, te lo dan y te vas. Ahora, ¿cuál sería el pensamiento lateral? Que tú elijas la verdura, que tú elijas la lechuga. Dices, a ver, ¿cuál está más bonita? ¿Cuál está más sana? ¿No? ¿Cuál no está más maltratada? A ver, ¿esta de acá? No, esta. ¿Qué estás usando? Pensamiento lateral, ¿no? Buscas, pero no sabes lo que buscas hasta que lo encuentras. Porque estás buscando ¿qué cosa? Una lechuga ideal, ¿no? Una lechuga la más bonita, por así decirlo. ¿No? El siguiente caso, ¿el pensamiento vertical es analítico? Claro que es analítico. Porque, aunque no creas, a pesar de que estés caminando, tienes que tener cuidado de caminar, de que te caigas, ¿no? Tienes que ser cuidadoso en la calle también, ¿no? Ahora, el pensamiento lateral es provocativo, porque es un poco más analizar, un poco más de reflexión, ¿no? Ahora, el siguiente también es que se basa en la secuencia de ideas, porque básicamente sigues la idea cotidiana, la idea normal, ¿no? El otro, en cambio, puedes y debes efectuar saltos. O sea, para que sea más eficiente, tomas atajos. Se usa la negación para bloquear bifurcaciones. Bueno, en este caso es como que tratas de, a veces, aceptar y no aceptar las cosas, ¿no? Como que eres un poquito, se podría decir, común al tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, tú, este, te cierras al decir, no quiero comer saludable en las mañanas, si no quiero comer bien, este, de repente grasoso, supongamos, ¿no? Entonces, ese es pensamiento vertical. ¿Por qué? Porque no aceptas de que es bueno comer saludable en las mañanas. Simplemente te cierras a eso y te niegas a lo demás. ¿Te das cuenta? En cambio, en el otro caso, no se rechaza ningún camino y se explotan todos los absurdos que aparezcan, ¿no? Supongamos, ¿no? Tu amigo te dice, oye, deberías comer este guión, te ayuda para, para tu garganta. Y tú dices, ya, entonces lo voy a usar. ¿No? Y ya haces caso. Ese es pensamiento lateral. A pesar, ¿no? Pero claro, tiene que haber un sustento, ¿no? Para que tú digas, ah, tiene razón, por esta razón y por este motivo, ah, es el pensamiento lateral. ¿Está bien? Bueno, para no hablar mucho, vamos a dejarlo ahí. Pero ahí están todas sus diferencias y comparaciones. Ahora, vayamos a hablar de los ejercicios, que es lo que nos importa. Miren, los ejercicios son ustedes cómo lo interpretan y cómo toman las decisiones. Vamos a pedir a un voluntario para que lea la pregunta número uno y vayan pensando porque voy a consultar sus sugerencias. ¿Está bien? Chandel, ¿tú quieres hablar? Ya, a ver, la uno. Componer la pulsera a un experto joyero que lleva cuatro trozos de cadena de tres... Se escucha bajito, ¿no? Me parece. Profe, no se escucha. A un experto... Ahí te lo sé. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Componer la pulsera. A un experto joyero le llevan cuatro trozos de cadena de tres eslabones cada uno para que la... para que los... para los uno formando una pulsera. Para ello, dijo el joyero, tendré que cortar cuatro eslabones, uno de cada trozo para engrasar los trozos y soldar a continuación cada eslabón cortado. Tendré en definitiva que hacer cuatro cortes y cuatro soldaduras, pero la persona que le encarga el trabajo dice, no, no es necesario hacer cuatro espalmes, puede formarse la pulsera con solo tres. ¿Cómo podría hacer eso? Muy bien, muchas gracias, Chandel, muchas gracias. Miren, chicos, este tipo de ejercicios son los que a veces suceden en la vida cotidiana y puede pasar, ¿ah? Porque ustedes saben que hay gente que le gustan las joyas, ¿no? Entonces quieren unir sus... en este caso eslabones, ¿no? Que son de oro. Bueno, miren, a un experto joyero dice que le llevan cuatro trozos de cadena, tres eslabones. ¿Qué son eslabones? Los eslabones son estas cositas que, por ejemplo, van así como en los collares, no sé si han visto. Son cuentas. Unos entre otros. Claro, algo así, algo así, pero como estamos hablando de metal, de cadenas, son los eslabones son más gruesos, son más gruesos, ¿no? Son, por ejemplo, algo así, ¿no? Un poquito más grueso. Son más gruesos y de metal. Ahora, vamos a ponerle que los eslabones sean así, pero ¿qué me dicen? Que son cuatro grosos de cadena de tres eslabones cada uno, o sea, la primera cadena va a ser así. La segunda va a ser así, ¿no? Respetando que son tres eslabones cada uno. Ya, ¿no? No, aproximadamente, no tengo mucho pulso. Y por acá. Ya, ahí están las cuatro cadenas. Imaginemos que son estas las cuatro cadenas, cada uno tiene tres eslabones. Sigamos. Para ello dijo el joyero que tendré, ah, no, dice para que los una formando una pulsera, o sea, lo que él quiere es que unan las cuatro, las cuatro cadenas. Pero ¿qué pasa? Dijo, el joyero le dice, para ello, dice, tendré que cortar cuatro eslabones, uno de cada trozo, o sea, que cortemos cada uno de los eslabones para engrasar los trozos y soldar a continuación cada eslabón cortado. Pero dice que tendré, tendré que en definitiva que hacer cuatro cortes y cuatro soldaduras. Por lo tanto, dice, pero la persona que le cara el trabajo dice, no, no es necesario hacer cuatro espaldas. Puede formarse la pulsera con solo tres. ¿Cómo se tendría que hacer eso? ¿Cómo podrían hacer eso sin estar haciendo cortes innecesarios? Porque básicamente, lo que te dice el problema es que no es necesario estar haciendo cortes a los eslabones, ¿no? Porque lo que él quiere hacer es cortar un eslabón, cortar el otro eslabón, el otro eslabón, y otro eslabón, ¿para qué? Para que luego los suelde y los una unos a otros. Pero él dice, no, no es necesario hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos? Uniendo al profesor, profesor, y si se lo une todo. Claro, pero recuerda que los eslabones, ¿qué pasa si lo unes todo? Tendrías que romper el eslabón, ¿no? Si yo quiero unir este eslabón con este eslabón, ¿qué pasa? Ese profesor, amarrar con otra pitita. Claro. También puede ser, profesor. Claro, ¿se dan cuenta? Entonces, como dice su compañera, pero como estamos hablando de una cadena, ¿cuál sería lo mejor? Unirlo con una pitita, no haciendo, sino con un, con un hilo metálico. Claro, ¿no? Puede ser esa una buena idea. Entonces, si yo quiero unir esos cuatro, profesor, ¿cuál sería la mejor forma? En vez de estar soldando y todo lo demás, simplemente digo, a ver, estos tres que están acá, lo uno con un hilo, con una cadenita extra más, ¿no? Que no sean los eslabones, ¿no? Y lo uno así con los otros, con los otros tres. Ahora, si el de acá quiero unirlo con el de acá, también lo mismo. Le uno, uno más, lo meto, lo adiciono y lo uno con el otro, ¿no? Con los otros tres, que serían por acá, ¿no? Y falta uno más, ¿no? Falta uno más. ¿Qué sería el de acá, no? Porque tengo que unir los cuatro. Recuerden que yo quiero volverlo, quiero unirnos todo. Entonces, pongo uno más, de tal manera que sería así. Así. Ah, no, pero uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Listo. Me quedó muy chiquito así. Vamos a hacer un poco más grande, ¿eh? Si no, no me va a quedar bien. Ya está tan bien esto, pero bueno. Dos y tres. Ahora sí. Ahí está. Y acá uno, dos y tres, ¿no? Y acá uno más, ¿no? Listo. Son cuatro eslabones, te dicen, puede formar la procedura con solo tres. Tres empalmes. Ahora, pero ahí son cuatro, ¿no? Ahí son cuatro empalmes. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? A ver, ahí son cuatro empalmes. Profesor, lo que se puede intentar ¿Cómo, cómo? ¿No se puede dejar uno sin, este, sin amarrar uno suelto? Claro, ¿no? Claro, muy bien. ¿Saben por qué? Tiene muy buena idea su compañera. ¿Por dónde va a entrar también? Claro, su cabeza por dónde va a entrar, ¿no? Claro, muy bien. Claro. Aunque es para formar una pulsera, están formando una pulsera, dicen. No es una pulsera. Claro, acá se le puede adicionar algo, algo distinto, ¿no? De tal forma que esto de acá sean los empalmes y esto de acá ya sea algo un poco más simple, ¿no? Que sea para agarrar o para ajustar. Segurito. Claro, el ganchito, ¿no? El ganchito. Claro. Ahí le pongo un pequeño ganchito por ahí. Medio raro por ahí, pero bueno. Muy buena idea. Es una solución, ¿se dan cuenta? Ustedes pueden darme distintas soluciones. Un hilito, ¿no? O una cadena, ¿no? Hay muchas posibilidades. No siempre hay una solución para estos ejercicios, ¿ah? No hay una solución exacta. Ustedes pueden innovar. ¿Sí? No se preocupen. Problema número dos, a ver, chicos. Problema número dos. A ver, una persona que lo lea, veamos por ahí. Podría leer el día de hoy. ¿A quién lo veo sonreír? Creo que Fernando está sonriendo. ¿No? Supongo que Fernando está sonriendo. A ver, Fernando, la número dos, a ver, leelo. ¿Yo, profe? Está sonriendo. Entonces, la número dos. La moneda más pesada de toda la docena. Mi amigo Jancito tiene doce monedas, pero sabe que una de ellas es falsa. Esto es que tiene un peso mayor que el peso de cada una de las restantes. Le dicen que una, le dicen que use una balanza y que con solo tres pedazos averigüe. ¿Cuál es la moneda de peso diferente? A ver, voy a darles un minuto, chicos, para que la analicen. ¿Está bien? Un minuto. A ver, piénsenlo. Al que me dé una solución, les voy a subir dos puntos en alguna de sus prácticas. Dos puntos, ¿saben? Cualquiera de sus prácticas. Espera, ya lo leí. Piensa que una de las monedas es de chocolate. A ver, espérate, espérate, espérate. Piénsenlo un minuto y luego me dicen sus soluciones. ¿Está bien? Uno por uno. ¿Está bien? Un minuto. Le doy un minuto para pensar. ¿Está bien? A ver, piénsenlo bien. Tienen un minutito para pensar y que me den sus ideas después. Ordenen sus ideas todo y me dan la solución. Dos puntos, ¿ah? Al que sea más razonable su idea, le subo dos puntos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sabes? Gracias. Gracias. ¿Con qué comenzamos? A ver, ¿quién quiere comenzar? Con sus posibles soluciones. A ver, ¿quién quiere comenzar con sus posibles soluciones? Con micro, no sé, o con chat, no sé cómo decir. ¿Quién quiere comenzar con una explicación? ¿Nadie? ¿Nadie encontró la solución exacta a esto? Bueno, vamos a ver. Me dicen que tengo que ver cuál es la moneda más pesada, ¿no? Pero dice que se sabe que una de ellas es falsa, o sea, son 12 monedas, ¿no? Ahora, pero dicen que usa una balanza y que con solo tres pesadas averigüe. ¿No, profesor? ¿Y cómo puedo saber cuál es la más pesada? ¿Cómo podría ser con solamente tres pesadas averiguar cuál es la más pesada? Entonces, fíjense bien. Supongamos algo. Son 12 monedas, profesor. Ya, vamos a dibujar las 12 monedas, ¿eh? Vamos a dibujar las 12 monedas. 3, 6, 9, 12. Imaginemos que son iguales, ¿ya? Aunque no parezcan. Imaginemos que son iguales. Imagínense que yo saco dos monedas. Sacamos dos monedas. O sea, lo separamos. Y decimos, ya, estas dos monedas le voy a sacar a un lado. Entonces, lo separo. ¿Por qué separo estas dos monedas? Porque imagínate que si tú separas estas dos monedas y luego lo pesas, ¿no? De repente te da que una es más pesada que otra. O sea, con una simple balanceada ya puedes hallar quién es la moneda pesada, ¿no? Pero eso sería suerte. Eso sería suerte. Entonces, hay la posibilidad de que acá esté la moneda falsa como no lo esté. Pero yo voy a considerar que acá no está la moneda falsa, ¿no? Porque si fuera así sería suerte. Entonces, simplemente lo separo y supongamos que estos dos no son la moneda falsa. No es la moneda falsa. ¿Está bien? No está ahí. Entonces, ¿con cuánto nos quedamos? Con 10. Aún no hacemos ninguna pesada. Aún no hacemos ninguna pesada. ¿Y cómo yo voy a saber, profesor, que acá no está la moneda falsa? Fácil. Porque como son 10, pesamos 5 y al otro lado 5. ¿No? Y acá que me voy a dar cuenta que como en uno de los casos tiene que estar la moneda pesada, significa que uno de ellos, ¿qué cosa va a tener? La moneda más pesada. Claro, porque una va a ser más pesada. Entonces, supongamos que acá esté la moneda más pesada. Supongamos que acá esté la moneda más pesada. Chicos, les voy a pedir que salgamos y entregamos otra vez el Zoom porque ya se me va a cortar la reunión del Zoom. ¿Sí? Salgamos y volvamos a entrar, por favor. Porque ya se me va a cortar la reunión del Zoom. ¿Por qué se me va a cortar la reunión del Zoom? Bueno, chicos, como les decía. Entonces, profesor, si yo peso los dos y me doy cuenta de que uno pesa más que el otro, ¿qué significa? Que en este de acá debe estar la moneda pesada. Por lo tanto, ¿qué significa? Que acá no está la moneda pesada. ¿Por qué? Acá debería estar. Entonces, esta sería la primera pesada. ¿No? Esa sería la primera pesada. Ahora, son tres pesadas, ¿ah? Así es que tengo que cumplir eso. Si acá está la moneda pesada, acá me quedan cinco monedas. Entonces digo, ya, profe. Lo que debería hacer en este caso sería lo mismo. Sacas una, sacas una moneda y pesas las otras dos. ¿No? Saco una, separo una y me quedan estas cuatro. Entonces voy a pesar de dos en dos. O sea, estas dos con las otras dos. ¿No? ¿Y qué me doy cuenta? Supongamos que por mala suerte, esta no sea la moneda pesada. Profesor, ¿y qué pasaría si esta fuera la moneda pesada? Estos dos pesarían iguales, ¿no es así? Estos dos pesarían iguales. Entonces, si saco la siguiente moneda y supongamos que no es la pesada, o sea, no es la falsa, Entonces, acá debería estar. Entonces, con la segunda pesada voy a hallar que una de ellas va a ser más pesada que la otra. Y por último, ¿qué digo? Con la tercera pesada, con la tercera pesada, quería, compararía lo que quedaría. Y ahí hallo cuál es la moneda, cuál es la moneda pesada, ¿no? Con las dos. Listo. Hago la tercera pesada y voy a poder saber cuál de las dos monedas es la pesada. ¿No es así? Listo. Con eso es suficiente. Con tres pesadas se puede averiguar cuál es la más pesada, ¿no? O cuál es la falsa. Problema un poquito... De repente puede existir otra forma para hacerlo. O de repente no. Dependería de su criterio o de su imaginación. Bueno chicos, problema número tres. Me dice, sin acertar con ninguna de las tres, un empleado etiquetó erróneamente tres cajas que contenían lápices, bolígrafos y grafas. Cuando alguien le comunica el error, dice, no hay problema. Con solo abrir una de las tres cajas y mirar su contenido, ya podré colocar las tres etiquetas correctas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede saber cuál está bien y cuál está mal solo viendo una? ¿Cómo creen que lo pueda saber? ¿Cómo puede saber? Vamos a ver. Supongamos que dos o las tres cajas. Dice que contiene ¿qué cosa? Lápices, bolígrafos y grafas. Las etiquetas, profesor. ¿Cómo, cómo? Por el empaque. Por el empaque y las etiquetas. Por la forma en la que los puso. Claro, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque imagínense. Dicen que, supongamos que acá hay lápices. Acá hay bolígrafos y acá hay grafas. Pero él se equivocó en poner, ¿no? Acá le puso bolígrafos. Acá le puso lápices. Y acá le puso grafas. No, sería el revés, ¿no? Le puso grafas. Y acá lápices. ¿No? Todo está mal, ¿no? Está mal etiquetado. Porque lo que contiene es distinto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos damos cuenta? ¿Por el peso, tal vez, profesor? ¿Por el sonido que hacía un profesor? ¿Por el sonido? Puede ser también, ¿no? Puede ser que sea por esas posibilidades, claro. Porque lo mueves y sabes cuál es cuál, ¿no? Pero también por el hecho de que, mira, si esta persona viera lo que hay dentro, acá, por ejemplo. De repente, acá hay grafas. O tal vez, profesor, esas cajas eran de diferentes colores. O tal vez tenían un código. No. ¿Para el tamaño? No, fíjense bien. Mira, mira, ahora, ¿qué te va a hacer? Lápices y poligrafos. ¿No? Todo está mal, todo está mal. Ahora, lo que hace esta persona, ¿qué es? Dice que él, por ejemplo, supongamos que él llega y ve esta caja. Y esta caja dice grafas. Lo etiquetó con grafas. Pero ve el contenido y dice lápices. Entonces, ¿qué él dice? Ya lo voy a corregir. Entonces, esto va a ser lápices. Ya, lo puso lápices. Ya borra las grafas. ¿Qué significa? Los otros, ¿cuáles van a ser? Si se supone que todos están mal, ¿qué significa? Que donde dice lápices, ¿qué sería? ¿Bolígrafos o grafos? ¿Bolígrafos o grafos? Sí, grafos. Porque si bolígrafos está acá, ¿no? ¿Qué significa que no es bolígrafo? Entonces, ¿tiene que hacer qué cosa? Grafas. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque ya hay lápices. ¿Por qué? Ya hay lápices. Entonces, por deducción, se puede encontrar. Profesor, tal vez él se confundía y ponía bolígrafos en lápiz y grafas en bolígrafos. ¿Sería el mismo método? No entiendo muy bien. Sería lo mismo, ¿no, profesor? Claro. Es que, mira, se supone que acá no hay grafas. ¿No es así? Se supone que acá no hay grafas. Pero acá hay, o sea, hay la posibilidad de que acá estén las grafas y que acá estén las grafas. ¿No es así? Hay esa doble posibilidad. Pero, ¿qué sucede? Que como tú sabes que acá hay lápices, ¿no? Entonces ya está descartado que en los otros dos haya lápices. Entonces solamente te queda que existan grafas o bolígrafos. ¿No es así? Grafas o bolígrafos. Pero si acá te dice lápices, si acá te dice lápices, ¿qué significa? Que no hay, acá no hay lápices. ¿No es así? Que solamente puede haber grafas o bolígrafos. Pero acá como te dice bolígrafos, ¿qué significa? Que no hay bolígrafos. Entonces, ¿qué tiene que haber? Grafas. Profesor, una pregunta. Claro. Obligatoriamente. Dime, dime. Una pregunta. Si el que dice no hay problema y todo eso, profesor, ¿cómo se ve que adentro de la caja hay lápices y ahí dice si le han puesto grafas? Ah, es que él dice que puede ver una solamente. Sí, profesor. Dice, no hay problema. Con solo abrir una de las tres cajas y mirar su contenido, ya podría, dice, colocar las tres etiquetas. Ah, ya. Ahí, ahí, ahí. Ya entendí, profesor. Claro. Listo, chicos. El problema número cuatro, vamos a hacer algo. Le voy a dejar de tarea. Pero voy a subir dos puntos en cualquiera de sus prácticas o tareas y lo voy a hacer en vivo. Profesor, ¿dónde se los mandan? Me lo mandan al WhatsApp. Profesor, ¿la cuatro va a ser tarea? Va a ser puntos extras. Ay, 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 ya. Van a ser puntos extras para cualquier práctica de aritmética, trigonomía, y lo voy a hacer en vivo, no se preocupen. ¿Está bien? La tarea va a ser. La tarea va a ser esta. Profesor, ¿y hasta qué lo tenemos por el día? Tienen el día de hoy hasta las doce de la noche. Ah, ya, profesor. Ya, su tarea solamente son estos dos ejercicios. ¿Está bien? Estos dos ejercicios. Voy a ver su criterio y cómo lo plantean, ¿saben? Tienen hoy día hasta las ocho, nomás, ocho de la noche. Tampoco le voy a hacer amanecer, hasta las ocho de la noche, nada más. ¿Están, chicos? No, no, no. Los que hagan, no, pues a los ocho es suficiente, bueno, para pensar. Me lo mandan al WhatsApp, ¿saben? Me lo mandan al WhatsApp. ¿Y a profesor también o la tarea se la enviamos por el clasbo? La tarea sí por el clasbo, clasbo, la tarea sí por el clasbo. Pero, como estos son puntos extras, me lo mandan al WhatsApp. ¿Y qué día tenemos? Teníamos el día de mañana, creo. No, profesor, tenemos el viernes. No, profesor, el viernes. El viernes. Entonces, el viernes en vivo le voy a poner, le voy a subir su nota. A los que me hayan mandado su trabajo solamente el día de hoy. ¿Está bien? O sea, son puntos extras. Si desean, lo hacen. Si desean, no. ¿Está bien? Son puntos extras. Quiero ver su criterio, más que nada. Pero, ¿qué sí le va a servir como puntos extras, ¿no? Si hacen las cuatro. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, voy a tomar la asistencia el día de hoy. Porque estamos con el tiempo, ¿no? No quiero tampoco pasarme su hora de almuerzo. Entonces, todo, por favor, tiene su cámara. Algunos están durmiendo, posiblemente. Por ahí, Brianna. Brianna tiene cara de hombre por ahí, por ahí, por ahí. ¿Qué puede ser? ¿Le van a mirar para el WhatsApp de los padres? ¿Qué cosa? La foto. Claro, tengo que mandar la asistencia. Tienen que sonreír todo, pues, tienen que sonreír. ¿Está bien? Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Listo. Entonces, chicos, nos estamos viendo el día viernes. Por favor, los que deseen hacer la pregunta número cuatro, ¿no? Me la mandan al WhatsApp. me ponen su grado y su nombre, ¿saben? Su grado y su nombre para poder diferenciarlos uno de otros. ¿Verdad, chicos? Ya, profesor. Listo, chicos, nos vemos el día viernes. Cuídense bastante. Tenga un buen día. Chao, chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profesor.